Hola, quiero hacer este vídeo para todos mis alumnos y alumnas del Cibeles Terretes de Torrent. Vamos a cantar la canción de este cuento, la canción se llama La gallina ecológica, que podéis encontrar en Todos los animales al cajón de Susa Herrera. Dentro de este cuento, fijaros porque vamos a encontrar un montón de onomatopeyas. Espero que os guste. ¡Gracias! Ecológico desertador, es el gallo de la granja que con su kikiriki pone a todo el mundo en danza y con su kikiriki. ¡Kikiriki! Mamá pato en el estanque está, junto a ella sus patitos, practican su kua kua kua, y se ponen morenitos y con su kua kua kua. El burrito sentimental, tiene amor en su mirada, rebuzna y oh y oh, recordando a su amada y con su y oh y oh. Los cerditos retozando están en su propia porquería, sus voces oh 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 oh, hacen que la gente ría y con su oh 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 oh. La gallina luce tan feliz, cuando está poniendo un huevo y cantan pio 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 pio, todos los pollitos nuevos y con su pio 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 pio. Y cupido agazapado está, lanza flechas amorosas y un beso mu 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 mu, se dan estos en la boca y un beso mu 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 mu. Las ovejas saltan sin parar, por el prado de mil flores, balando be 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 be, rodeada de colores y con su be 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 be. Escondidos dentro del pajar, los ratones muy traviesos y el gato mia 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 miau, solo quiere verles tiesos y con su mia 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 miau. Miau, miau, miau. Es el mundo de la granja que, con todos sus habitantes, nos regala al escuchar cosas tan interesantes. No, 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 no. Gracias por ver el video.